Pero la mayoría de nosotros tenemos, estamos predestinados a un fin, pero la manera en la que llegamos a ese fin existe libertad humana. El agujero daltónico dice, ¿estarían todos los eventos personales sujetos a la predestinación o solo algunos particulares? En mi persona, en mi parecer, como lo vamos a ver el lunes, ojalá que pueda sumarte el lunes, porque tu pregunta toca el nervio fundamental de la postura que yo sostengo. Yo sostengo que Dios predestina ciertos actos, pero no todos los actos que caen dentro de la presencia de Dios o del conocimiento de acciones futuras. Y cuando digo yo acciones futuras, estoy hablando desde mi perspectiva, porque para Dios no son futuras. Acuérdate de que él es atemporal. Dado de que Dios conoce todo lo real y lo posible, la presencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, no nos fuese a concluir que todo está predestinado en la manera en la que la palabra predestinación se utiliza en posturas como el calvinismo fuerte. De cinco puntos, ¿no? Dios, dado de que él está fuera del tiempo, él sabe exactamente lo que tú vas a hacer. Él tiene conocimiento de todo lo real y todo lo posible. La idea es que, dado de que Dios conoce todos los contrafácticos, el hecho de que él tenga este preconocimiento, esta presencia, ok, este conocimiento previo, no incluye directamente que todos los actos sean predestinados en el sentido rígido de la palabra. Entonces, la idea es que cuando tú estás predestinado a X, por ejemplo, una persona como Moisés, que es una particularidad de X, o una persona como lo utilizan mucho a Jonás. Ah, mira, que no tenemos libre albedrío porque Jonás, X, Y, Z y Jesús no lo dice. No, estos estamos hablando de una particularidad, pero la mayoría de nosotros tenemos, estamos predestinados a un fin, pero la manera en la que llegamos a ese fin existe libertad humana.